Música Bueno, con mucho cariño, allá en Barranquilla, el médico compositor Álvaro Redondo, de parte de Zayde Gutiérrez, La Poyita Benata Que Dios te bendiga y muchos besos para ti Bonito es cuando un hombre sabe que lo están queriendo Bonito es sentirse en los brazos de lo más querido Pero cuando uno ve que todo se va muriendo ¿Verdad que una vez el desea mejor no haber nacido? Música Música